A nivel local o regional, ¿cómo prevé la evolución de la cerámica y de los pequeños artesanías? ¿Qué tipo de desarrollo o reestructuración podría o debería tener el sector? En nuestro territorio, el sector artesano ya ha sufrido una fuerte transformación durante los años 80 y 90, años que coincidieron con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. Esa transformación ha supuesto que muchos de los negocios artesanales hayan desaparecido o bien se hayan transformado en pequeñas empresas que mantienen cierta parte de su actividad de forma artesanal. Hoy en día son pocas las empresas de carácter artesanal que hayan sobrevivido, aunque algunas son muy notables, especialmente en el sector gastronómico y textil. La evolución de estas empresas estará ligada a su capacidad de generar valor para otros sectores, especialmente el turismo o mantenerse de forma residual. Como elemento referente de nuestra cultura, su única esperanza es apostar por la innovación y por la unión, es decir, por el asociacionismo. Si no unen sus fuerzas y comparten experiencias, su futuro es incierto. ¿Cuáles son, en su opinión, las principales contribuciones del proyecto Cerámica que ha sido implementado con el apoyo de fondos europeos a través del programa Internet 4C para el logro de los resultados esperados? Podemos diferenciar dos elementos clave. En primer lugar, el intenso intercambio de experiencias que ha tenido lugar en todos los encuentros, eventos y conferencias que han ido desarrollándose durante estos tres años, y especialmente las visitas de estudio que se han realizado entre socios del proyecto. Este intercambio ha sido muy positivo, en tanto que hemos podido tener una visión muy realista de la situación de este sector en todos los países, y muy especialmente en Italia y en Eslovenia, donde nosotros realizamos las visitas de estudio. Obtener esa visión es fundamental no solo para entenderles a ellos, a sus problemáticas, sino para poder ver qué soluciones han puesto en marcha para poner en valor la artesanía, y de ese modo aprender y tratar de adaptarlas a nuestro territorio. En segundo lugar, yo destacaría la guía de recomendaciones políticas. Creemos que es una buena herramienta para llevar a cabo políticas eficaces que hagan que el sector sea una pieza importante del desarrollo económico y social, e incrementar el valor añadido de la artesanía en nuestra comarca. Visto en su conjunto y el trabajo realizado por todos los socios del proyecto, creo que podemos ofrecer al conjunto de la Unión Europea y al sector artesanal, especialmente una radiografía de sí mismo, especialmente útil y realista, que focaliza bien los problemas y qué tipo de soluciones pueden llevarse a cabo para que el sector artesanal europeo no desaparezca. En términos generales, ¿cuál cree usted que fue el principal valor añadido de la cooperación internacional? ¿Está satisfecho con los resultados del proyecto Cerámica? El principal valor añadido de la cooperación internacional se encuentra sin duda en el intercambio de experiencias, especialmente en las visitas de estudio, tal y como he dicho antes. Para nosotros ha sido una fase muy interesante, donde las experiencias observadas han sido muy útiles a la hora de definir acciones concretas para el plan de acción. Queremos reseñar, por ejemplo, el excelente ejemplo de artesanía como herramienta de cohesión social que representa la cooperativa POMELAG y que hemos tratado de reflejar en nuestro plan de acción. En cuanto a resultados prácticos, la posibilidad que nos ha ofrecido el proyecto a través del intercambio de experiencias de desarrollar tanto el documento de recomendaciones políticas como el plan de acción colman nuestras expectativas y, por lo tanto, nos sentimos satisfechos del resultado. Éramos conciertos desde un principio de la dimensión del proyecto y de lo que podía y de lo que no podía hacer. Y desde esa perspectiva, incluso podemos decir que ha superado nuestras expectativas iniciales. Como decisor político, ¿cuál cree usted que son las recomendaciones más relevantes del proyecto cerámica? ¿Cuáles son las mejores prácticas que apoyaría activamente y de las cuales podría beneficiarse? Respecto a la primera pregunta, sin duda hablaríamos de dos fundamentales. La primera, la necesidad de promover la innovación en la producción artesanal. Y la segunda, la necesidad de ayudar a la comercialización más eficaz de los productos artesanos. Ambas son en realidad la misma, convertir el sector en un sector mucho más moderno y ágil, capaz de competir en calidad y de usar, por ejemplo, las nuevas tecnologías en su beneficio. Respecto a la segunda pregunta, queremos insistir en dos elementos. En primer lugar, aumentar la relación estratégica entre turismo y artesanía, lección que hemos aprendido de los compañeros italianos. Y en segundo lugar, explorar fórmulas de formación, trabajo para el desarrollo de talleres formativos en artesanía, dirigidos a personas en riesgo de exclusión social, lección que hemos aprendido en Eslovenia. ¿Apoyaría usted un proyecto cerámica 2? ¿Qué se puede esperar de una cooperación prolongada? ¿Cuáles serían los objetivos? Sí, la apoyaríamos. Los objetivos podrían estar relacionados con, primer punto, desarrollar en profundidad la relación entre turismo y artesanía. Segundo punto, desarrollar plataformas europeas de comercialización de productos artesanales, especialmente en Internet. Tercer punto, intercambio de profesores y materiales pedagógicos para el desarrollo profesional de jóvenes artesanos. Y el cuarto punto, aplicación de las perspectivas de género a la artesanía, conciliación de la vida profesional y familiar y la artesanía como herramienta de cohesión social, etc.